El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la presente administración ha realizado la mayor inversión que en otras administraciones en la investigación científica. Desde el gobierno de la República reconocimos la necesidad de, para esta asignatura, dedicar una mayor inversión. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de poco más de cinco años. Y así ha dado cuentas a su momento el director general del CONACYT. La inversión de esta administración no obstante los ajustes presupuestales que fueron necesarios hacer, especialmente en los últimos dos años, y que a este sector correspondió el propio, no obstante ello, la inversión realizada en esta administración es 40% superior, medida en términos reales, a la que correspondió o llevó a cabo la pasada administración. Al inaugurar el Centro Nacional de Tecnologías Aeronáuticas en el Estado de Querétaro, el jefe del Ejecutivo hizo entrega de los premios de ciencia y tecnología y también otorgó la beca número 400 mil. Realmente nunca se habían entregado tantas becas para la formación de capital humano como las que se han entregado en esta administración. Del total de becas de estas 400 mil, 45% se han entregado en esta administración. Ese es el peso que ha significado para el gobierno de la República, la responsabilidad y la convicción que ha tenido para el gobierno de la República la formación de capital humano. En este marco el presidente Peña Nieto adelantó lo siguiente. Y ante la inquietud de la comunidad científica y académica de no abandonar lo que se ha logrado en esta administración, ¿cómo darle impulso para que estos avances tengan una línea de transeccionalidad, que puedan mantenerse y eventualmente tengan una mayor maduración? A partir de ello, le di indicaciones al director de Conacyt para que junto con la consejería jurídica podamos revisar el marco normativo de la Ley de Ciencia y Tecnología, la podamos modernizar, presentar iniciativa ante el Congreso y logremos que lo que ha resultado positivo y de éxito se extienda y se mantenga en el tiempo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.